Estamos en el Cerro Pandazúcar, en lo que propiamente se dice la zona de las Cuevas del Indio o Cuevas Indias. Son varias terrazas formadas en el granito, son procesos de erosivos naturales de la roca. Principalmente el granito se compone y está enriquecido por varios minerales. Y bueno, ahora estamos en lo que es el ingreso de una de esas cavidades que se forman por la erosión de estas cienitas, granitos. Y bueno, es una de las que más ingresa al cerro, de las varias que hay. Y en ella hay una cueva de vampiros, hay una colonia de vampiros. Será más o menos, ya tenemos, vamos a hablar de 300 individuos, no más. Cuando están todos, a veces encontrás partes de la colonia que no están. Es como bastante dinámica, no es que está establecida siempre. Se adentra a un entorno de unos 40 metros dentro del Cerro Pandazúcar. Y bueno, y se hace como un te de arrastra hasta llegar a unas cúpulas interiores, que es donde está la colonia. El Cerro Pandazúcar como formación geológica es sumamente particular. Debido a que genera varios accidentes en un mismo cerro, podemos encontrar cañadones con formaciones tipo quebrada, donde se generan microclimas y encontramos flora más asociada a lo que es Mata Atlántica o con características subtropicales. Encontramos estas zonas con cavidades. Encontramos zonas de mares de roca, de piedra, donde se encuentra un palmar. El palmar con distribución más sur del Uruguay y bueno, también otra formación peculiar del cerro. Y bueno, lo lindo del Cerro Pandazúcar es que en un espacio, entre comillas, pequeño, ya que es un cerro grande, no es pequeño, se dan como pequeñas formaciones ecológicas en todos estos accidentes geográficos que lo permite la geología del lugar. Así que bueno, ahora nos vamos a entrar en esta cueva a ver la colonia de vampiros. Ah, están acá chileando los muchachos. Vengan para acá. Ven ahí, un momento. Vamos a escuchar, están de charla. Y acá empieza el laberinto. Cuidado que te la va a dar en la cara, eh. Ahí salió. Casi, casi. Ah, estos vampiros son grandes, sí. Pero... Están gordos. No son una subespecie de... No sé. Van de azucarinesis, ¿estás loco? Y andás a ver. Sí, sí. Pero era demasiado grande para lo que yo conozco. No, son grandecitos, sí. Por eso no querés que te peguen en la cara. Y bueno, y tal, la colonia está adentro ahora. Como a veces está en esta cúpula. Pero ahora veo que están... Los escucho más ahí, se fueron más al fondo, todo. Y bueno. ¡Upa! Che, vi. Cúpate. Sí, vi. Son bastante torpes. Yo pensé que iban a ser bastante más de esquivarte, pero no. Ahí viene. De estar adentro, adentro de la colonia. Se la escucha más del fondo. No están acá. Y acá al fondo entran dos túneles. ¡Uah! Ahí están. Ahí vienen, se meten. Ahí hay uno y a la izquierda hay otro. Esto es lo que se conoce como guano, tanto lo que producen las aves como los murciélagos. Todos los que es un defecan líquido. Estos son de vampiros. Es la acumulación de muchos, muchos años de una colonia de murciélagos defecando dentro de la cueva. Y bueno, se es considerado uno de los abonos, junto con el guano de ave, de los mejores abonos por su carga de nitrógeno y fósforo. Y acá lo que tenemos es el guano de cientos, miles de murciélagos durante muchas décadas defecando dentro de esta cueva. En una época se solía extraer de las salamancas, un activo bastante común. En la zona andina sigue siendo bastante común de ir a grutas, cuevas, a extraerlo, porque es uno de los mejores fertilizantes. Y bueno, acá también hay.